La Mara lleva la lealtad a otro nivel. La Mara se encarga. Vamos, homies, arreglemos este pedo. Este viernes de acción, La Mara convertirá a Luis Fernando Peña en el hombre que cambió el miedo por el odio. Ser parte de la dominante pandilla transnacional le dio respeto. Pero también despertó sus demonios. Si le meto un balazo en la cabeza, sería hacerle un favor, ¿no? Me cobré todas las que me habían hecho. Cualquiera era buena. No importaba su inocencia. Luis Fernando Peña, con el dolor tatuado en la piel. Mi lealtad es a La Mara. Destino Mara. Estreno en Viernes de Acción. Viernes 30 de noviembre a las 11 pm 8 pacífico. Por Cine Latino. Entonces no me lo encontré. Este director visson tenemosophile Roacen. Princesito Mara. Es José 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 V.